Buenas gente, estamos en Jenshin Impact Otro capítulo más, no sé que capítulo es la verdad Y bueno, he hecho un viaje rápido desde Desde aquí abajo Que estaba en En Liyue o algo así, ¿no? Liyue, correcto He hecho viaje rápido desde aquí Hasta Mondaz, de nuevo Porque lo que me interesa es Investigar esto de aquí Y bueno, y creo que tenía Sí, mira, por aquí tengo puntos de teletransporte Y tal, así que me interesa Desbloquear estos Y este de aquí, y por aquí tengo otro Que de hecho voy a ir a desbloquear este Primero, desde aquí A ver si En este capítulo puedo desbloquear Todo el mapa de Mondaz O como se llame, Mondaz Vale, ¿hacia dónde es? Hacia adelante Y a la izquierda Para allá Pillamos ese punto de teletransporte Y luego nos vamos a el que esté más cerca Oye, esto no está acá Ahora Ahí hay pelea Son niveles nueve, así que GG Un tiraco Joder, que fuerte estoy Creo que es por aquí Si no me equivoco No, por aquí no Para la derecha Para allá Lo mismo tengo que subir Ese va a morir Ni le he tocado En serio Le he dado ¿Qué cojones pasa? No le llega Y me da ¿Sabes? Muere ¿Por qué no le estoy dando? Me está timando Me está timando Nada, que les den Templo de los mil vientos Está aquí arriba Yo creo El punto Coño, baja Vamos a esperar Bueno, yo creo que No hace falta que espera Que cargue la energía Creo que lo puedo subir Pues vamos a pillar este punto Y no sé cuántos más Habrá que pillar aquí En En esta zona Pero no creo que queden muchos Aquí está, mira Pues no estaba muy lejos De la ciudad No sé por qué No lo he pillado antes Punto de teletransporte Así me van dando También protogemas Bueno, deciros que me he pillado El El evento este Porque Me lo han recomendado Y salía muy rentable Este La bendición lunar Así que con eso Me garantiza A poco a poco Ir teniendo Bastantes tiradas De gachapón O sea No te dan una al día Pero Pero no está mal He hecho dos tiradas Con lo que me han dado De cristales Y bueno Me ha tocado mierda Era obvio Porque Todavía estoy lejos Del personaje Y me da, ¿sabes? Cúrate Ahí está Y filch también Que se cure Ahí está Curaos los dos Vale No sé por qué estoy yendo por aquí Cuando tengo que hacer viaje rápido Pero bueno Eh Aquí tenemos otro Ahí arriba Vale Pues vamos a ir a este Y luego al otro de arriba Y luego iré a los de la derecha ¿Hacia dónde es? Al revés Hacia atrás Vaya Hostia Escalar esto Puede ser un problema Espero llegar, ¿eh? No sé si esto Lo alcanzo Vamos Poco a poco Altamente peligroso Me la suda Altamente divertido Entonces No sé si le da el aguante Que va, que va No le da ni de coña Ni de coña Lo mejor es intentar bordear Estampo No me he quitado vida No sé por qué Pero no me he quitado vida Joder También me gustaría ir a la A la insignia esta De la Nemo Insignia Como se llame El El portal este De la Nemo Y hacer ahí Ofrendas y tal Para subirlo de nivel No llego No llego ahí Qué putada Ahora sí llego Vale, desde aquí Creo que llegaría Su puta madre ¿Hasta dónde Coyo me he caído? Por no mirar Vale, hemos dicho Que por aquí llego A ver si no me caigo Otra vez Todo esto es importante Hacerlo Es un poco coñazo Pero hay que hacerlo Creo que llego bien De todas formas Aquí arriba A lo mejor puedo parar Y descansar No Descansar no Pero llego Llego de sobra Bueno, no sé yo Llegar llego de sobra No Joder Puta montaña Nivel 19 Bárbara ¿Te ha gustado? No sé qué estoy haciendo Pero bueno Mierda Le he quitado El geo El geo El El Anemo Ahí sí No sé de qué me sirve El poder geo Este todavía No le veo mucho Sentido Y no le saco Mucho partido Tampoco Vale Vale Esa me la ha dado bien Uff Qué reflejos de ninja Tengo Dame cosas ¿Qué me da este Cuando lo mato? Mora Ay, cuerno pesado Vale ¿Hacia dónde hay que ir? Hacia la izquierda Hacia allá Tenemos aquí un cofre Creo que está bloqueado Correcto A ver si hay pelea Para desbloquearlo Aquí está Son muy fáciles estos Y de hecho Creo que no debería Ni pegarles con estas Eh, casi pillo una mariposa Experiencia Tal, tal En nivel 12 Creo que salían Nivel 19 Paso de ti En nivel 12 Creo que salían Las misiones diarias En nivel 12 De aventurero Vamos Vale Tenemos aquí Un anemo Voy a matarle Qué cojones ¿Dónde estás? El pájaro Que ayude ¿Qué? ¿Ahora que te has quedado Sin defensa A volar No Dame cosas Anda Ramas Tal, tal Eh, aquí hay algo Piñal El cofre Cosas gratis Para mí Y tenemos un Ahí está Lo veo Supongo que tendré Que saltar Desde arriba Y caer en él A ver Vamos a pillar aquí Que hay cosas Otro cofre O sea Un huevazo Cofres por ahí Y nadie los abre Raro Más pelea ¿No? No veo una mierda Mierda Me he equivocado de botón No quería hacer eso Le ha gastado el ulti A lo tonto Bueno Más protogemas Y Hemos dicho Que teníamos que Subir aquí Aquí está Este es el portal Ah no Es un desafío Pues lo voy a hacer Primero subimos Mierda Era por el otro lado Aquí es por el otro lado También Creo que sí Aquí arriba hay algo ¿No? No hay una mierda Veo un cofre Ahí abajo Eso para mí Y desafío El cofre En menos de 60 segundos ¿Qué cofre? Su puta madre Ahí arriba No sé yo Si llego Si tuviera una corriente De aire Mierda Y no tengo a No tengo la otra Para quemar eso Sube Coño Creo que llego 22 segundos Sí De sobra Vale Pues desafío fácil ¿Y ese bicho? Ahí tenemos dos cofres Ese bicho es nuevo Vale ¿El portal Donde cojones está? Está abajo ¿No? Correcto Pues vamos a pillar Estos dos cofres También Ya que estamos Vale Nivel 24 ¿Eh? Venga ¿Cómo no te he dado, tío? Te estoy dando ¿Eh? A mí no me times Te mueres Y punto Esa se la he endiñado bien Qué hostias mete esta, tío Me encanta Mucho nivel 24 Bueno, yo soy 20 Tampoco soy yo Nivel bajito Tengo a todos al 20 Prácticamente Hijo de puta Me ha congelado justo Al hacer el ataque Y parece que le ha regenerado La vida Cuando me ha congelado ¿No? No Hombre, el ulti no está mal ¿Eh? Los rodeas ahí A morir Están todos muertos ¿No? Sí Cofre común Nada Bueno, nada Mierda Pero no lo voy a dejar ahí Me gustaría pillarlo de Anemo Para este de nuevo Vale, allí está Vale, otro cofre Ahí hay movida Vamos a pillar este cofre también ¿Y ese bicho, tío? No parece muy fuerte Se queda tonto además Con la electricidad Muy grande Pero Impone más de lo que es Al menos que ahora Me pegue una hostia Y me mate de una hostia Que podría ser Nada, es lento Hombre, cuerpo a cuerpo No creo que sea recomendable Logro mientras más grandes ¿Qué tiene ahí? Vamos a probar otra cosa A ver, tú Coño Vale Vale, eso es para subirlo Para arriba Pero ¿Qué utilidad puede tener Que yo le suba para arriba? Hostia Quita bastante Quita bastante Opción Sí, no Iba mejor Cuando no lo tenía cerca Qué pesado Es con el altamente peligroso Tío Está potente Lo bueno que es muy lento Y se aturde mucho Esta se tiene que curar Pero ya Se ha curado rápido Qué mal Qué mal Qué mal Muertecillo ¿Qué me das? ¿Me das algo especial? No, no A ver Dispositivo del caos Hostia, pues no está mal Me ha dado cosas buenas Este cofre Guía de defensa militar Tal, tal Vale Esta zona Yo creo que ya está Ya está mirada Hombre, habría que mirar Un poquito más para allá Pero vamos a ir a mirar Esto de aquí Hay que mirar la otra zona A ver si podemos desbloquear El mapa ya completo Y me han dado Algún logro Que he conseguido De algo Así que Me darán protogemas También, ¿no? A ver Logros Maravillas del mundo Paraliza un guardián De las ruinas Al golpear su punto débil Fácil Sencillo Y para toda la familia ¿Cómo voy de protogemas? 146 Hostia, estoy cerquita De una tirada Me faltarían 14 Así que En este capítulo Va a haber una tirada Por lo menos Hay que ir hacia la derecha Eh, ¿qué había ahí? Cristal No sé qué Ha dicho ¿Esto qué es? Ah, estatua de los siete Espérate, espérate Partir Vamos a poner a este Y a ver si puedo cambiarle El tipo aquí Consonancia con Anemo Me interesa más Que la otra mierda La otra mierda Ya la pondré en su día Vale Cambiado a caminar ¿Cómo que a caminar? Sí, no Tengo el Anemo ahora Vale Y vamos a hacer ofrendas Aquí, eh Hasta inflarnos Creo que solo hay una, ¿no? Por mundo Y hay que subir al máximo Pues Ofrecer todo Nivel 3 ¿Cuántos niveles Tiene esto? Rango de aventura 11 Hostia Requiere mucho más, eh Pero esto me ha dado algo Aparte 10 protogemas No 10 Más 10 10 por nivel, ¿no? 20 ¿Y cuántas me faltaban? Me faltaban poquitas 14 o así, ¿no? Tengo pa' una tirada Vale Tengo pa' una tirada Pero no sé si Estoy en un turno Que me toque algo bueno Eh Quiero esto ¿Dónde coño se pillaba eso? En la tienda, vale Ganga Spamon Destino Compramos uno Perfecto Y ahora nos vamos a Gachapon Y vamos a tirar un deseo A ver El historial Me dice Esta es la última vez, ¿no? Que he tirado Sí, esto ha sido la última vez Que he tirado O sea 4 estrellas Me tocó aquí Habría que esperar 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 5 más Así que Me tocará un arma Pero bueno Es que hay que tirar Que yo sepa Me tiene que tocar un arma O alguna mierda ahora Poco a poco Hay que ir consumiendo Hasta que toque Lo bueno Como veis Me ha tocado una puta basura Vale ¿Hacia dónde hay que ir? Hacia la derecha Vaya Oye, ¿y eso? Ponía cristal No sé qué El bicho ese Aquí hay un Anemoculus De estos Vamos a pegar a este primero Que me ha mirado mal Oye, ¿cómo echaba de menos eso? Ah, coño, mira Está aquí en la ciudad ¿Dónde está el bicho? Este está aquí, ¿no? Ah, que va a estar abajo Va a estar abajo, tío Sí, está abajo Bueno, pues me tiro Me la suda Abajo Aquí No llego, ¿eh? Qué putada No haber visto Dónde estaba antes Hay que subir otra vez No, no llego escalando Ni de coña Así que Qué cagada, tío Haber bajado de esa montaña Va a tocar bordearla otra vez, ¿eh? Mierda Me quito a estos No tenía pensado matarlos Pero bueno Estoy frustrado Por haberme caído de ahí Oye, quiero esto Si lo quemo ¿Qué es eso? Quemándolo, sí, ¿no? Sí, correcto Quemándolo A ver, ahí hay jaleo Hostia, es que subir otra vez Qué coñazo, ¿eh? A ver Recárgate, China Es saltar Y girar Es fácil Bueno, ahora por decir que es fácil Seguro que no lo pillo Cuidado a ver si me voy a caer Tenemos que saltar con bastante aguante Porque si no F Me encanta como se ve el juego, tío Estéticamente Yo creo que es prácticamente Lo mejor que he jugado Estéticamente Un cofre Necesito a Amber Pa' abajo las dos Y pa' abajo tú también Moríos todos ¿Se desbloquea esto? No, no Necesito a Amber Ah, no No hace falta a Amber Ese sirve Pero tú no te habías caído pa' abajo Ahora sí ¿Están subiendo otra vez o qué? O es que no mueren Sí, mueren, sí Oye, eso no lo quema Ah, va, sí, sí lo quema, sí lo quema Bien, bien Vale, la montaña era esta, ¿no? Sí, es esta ¿Hacia qué lado era? Hacia aquí, vale Máxima concentración Estoy viendo un cofre de hielo a lo lejos Hola, mío Bárbara le hace bastante De daño Claro, bárbara es de agua, ¿no? Yo pensé que era sanadora, ¿eh? Que no atacaba Ni... Pero sí Es hacia atrás Es decir Hacia allá Y hacia... Hacia adelante Básicamente Es por aquí Donde tengo que ir Ahí hay un cofre Que me llama Creo que eso no les ha gustado Cuidado Cuidado, me he apartado tarde Bueno, de hecho Ni me he apartado Qué pesado eres, toro A ver si me quito a este, ¿eh? De un flechazo Que como tiene el escudo No puedo Hace pupa, ¿eh? Dame cosas, anda Que te he dado una paliza Que lo has flipado Eso pa' mí Pa' mí Y pa' mí Pa' allá Pues casi salto, ¿eh? Y me desvío del camino Otra vez Joder, que asco el puto aguante, tío Con esto avanza un poco Está para allá No está para arriba, ¿no? Ahí veo otro cofre Del cual debería pasar El cual debería pasar Y centrarme en esto Ahí sí que veo uno Que voy a coger Y eso también lo voy a coger A ver, ayúdame a romper eso Pero dispara aquí, tío No a El oso este, macho A veces dispara donde quiere Bueno, dispara, escupe Mejor pego aquí Que vea los dos La china ataca mucho más rápido A ver, vamos a colocar a este Ahí Ahí tienes que dar bien A ver si el oso puede No Ni el oso Me estoy quemando, ya lo sé Pero es que me la suda Ahí, pedazo de cristal Vale Está aquí en el camino, ¿no? Ahí está Punto de teletransporte Cinco protogemas Y el siguiente está Hacia adelante Debería pegarme con estos Creo que sí Que debería Oye, ¿y ese tío ahí? Buenas tardes Total Esto lo voy a matar Rápido ¡No! 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 Máscara de no sé qué Flecha robusta Flecha robusta Luceta Para esto necesito Amber No, no, no La china esta me vale Creo que hay que encenderlo Correcto Correcto A ver el oso Ahí está Coño Bueno, ha valido Siete segundos Seis Cinco Esto que me iba a dar Enciende eso Un cofre Vale Pues cosas gratis Es una subida Un poco Larga Creo que iremos Dejando por aquí El capítulo Llevo Ah, no Vale No hay tiempo Pensé que llevaba 44 minutos Llevo 34 Entonces hay tiempo De otro portal No me ataquéis ahora Que estoy escalando Cabrones Hola Vete para abajo Anda Que me caigo Otro de esto Esto se rompía Con el oso Creo Coño Ahí Me estaba equivocando El oso lo rompe Rápido eso Ahí tenemos Una corriente De aire Que será Para algún Anemoculus De estos Es que no sé Ni como se llaman Anemoculus Esto lo pillo Lo que pasa es que es un coñazo Pillar esto Trabaja Esto necesito yo Uno fuerte Ahí Con una Claymore O algo Y De dos hostias O tres A lo mejor Lo rompo A ver Bárbara Con agua O algo No, no Ni de coña Con electricidad Tampoco No Es la china La que tiene que pegar esto Es la única Que Con el resto Me puedo morir Vamos a probar algo Y no le doy Ah pues mira Así parece que es más efectivo Vale Tenemos el portal Por Por allí Espero que no sea Allí arriba No, el portal Está aquí al lado Vale, ya lo veo Uno fuera De esos Muy Bajo Un poco Desviado Es que Como va subiendo Y va bajando Pues cuesta darle Mierda Me he desviado Yo ahí Ahí está Fuera Hola Ese para ti Y tú para mí Vale, hemos dicho Por aquí delante ¿Dónde está El anemoculus Este ¿Qué es como me da a nombrar eso? Aprovechamos con esta Pero se fundió en un momento ahí Con tanto ulti ¿Dónde coño está el cofre? Aquí ¿Y eso? ¿Qué cojones es ese castillo? Ah, eso es Montas No, eso es la catedral Coño, si es la ciudad Que está aquí Vale, tenemos que pillar El portal Y el bichejo Y el bichejo este Coño ¿Habrá alguna forma De pasar ahí Mientras están dormidos Para no No despertarlos A ver A ver ¿Qué quiere? Puntos débiles Vale Todo muy bonito ¿Me he equivocado? Coño Que me caigo Está aquí arriba En un árbol ¿Eh? Me da a mí ¿A qué va a estar aquí En este árbol No, espérate Que ahora hay dos ¿Eh? A ver Uno está Por aquí Ahí hay un cofre Vale Voy a ir a por el cofre Y a ver si desde aquí arriba Veo algo mejor No te quejes Que esto no es nada Tiene que haber algo Ahí O está debajo Lo mismo está Aquí debajo Está aquí Lo acabo de ver Vale Vale Uno para mí Menos mal que esto lo indica Oye No había otro Juraría que había otro Pero bueno Esto lo quiero Esta no está tan fuerte Pedazo de hierro blanco Me gustaría forjar algún arma ¿Eh? Pero eso ya para el siguiente capítulo Una de esas de cuatro estrellas De menos es tontería Yo creo Punto de teletransporte ¿Qué me queda de Mosdad? Bueno, me quedan puntos todavía Hay que bordear Hay que pillar este de aquí Y ya desbloqueo todo el mapa Yo creo que pillando este Desbloquearía Mosdad entero ¿No? Porque esto Esto ya tiene que ser la otra zona A lo mejor hay alguna zona De aquí de Mosdad También Pero no sé Pues nada gente Vamos a ir dejando por aquí El capítulo Hemos descubierto un par de puntos De teletransporte Y tal Vamos a matar a estos ¿Por qué no? Ah vale Que es que le estoy dando al dos ¿Sabes? Digo Que no cambia el personaje Es que lo estoy poniendo Todo el rato mismo Hombre Hombre Bárbara no está mal Yo al principio Pensé que era mucho peor Y dije No me gusta Tal La que sí que es verdad Que no me gusta Es Noel Noel Nunca me ha llamado Demasiado la atención A ver esto ¿Qué cojones es? Bueno Lo dicho gente Dejamos aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo